deja tu like si es que aún sigues en casita por culpa del coronavirus brother y continuamos con el vídeo y que onda chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal muchachos estoy subiendo este videito a esta hora porque ya se confirmó el nuevo código la hora y la fecha que es el día de hoy muchachos pero antes les voy a decir sobre el eventito que hay de que puedes reclamar un personaje totalmente gratis pero es en un evento que se los muestro a continuación para que ustedes sepan cómo es cómo se hace cómo lo reclaman y cómo obtener este la fichita y porque les va a permitir reclamar un personaje totalmente gratis así que miren a continuación cómo se hace esto de aquí esto es del eventito semanal por ejemplo aquí están los eventos que tú por jugar te regalan cajitas de armas y para que las intercambio y puede que te salga permanente pero aquí está lo que ustedes esperaban muchachos de para que reclamos un personaje totalmente gratis sólo tienes que iniciar sesión el 24 de marzo para recibir esta medallita de timón de oro y ese día vas a poder reclamar un personaje totalmente gratis así que ya lo sabes muchachos ahí está para los que no tienen ahí el personaje por ejemplo laura a moco a la nueva este rafael al otro ahí ya pueden reclamar ese día justo el 24 sólo tienen que iniciar sesión para poderlo reclamar así que pendientes muchachos así que ya saben cuál es este ventito también van a estar regalando y cajitas de armas para que ustedes puedan sacar alguna skin permanente así que saben chicos y también por ejemplo con respecto a lo el código es el día de hoy dentro de dos horas dentro de dos horas estoy pasando el nuevo código muchachos así que dejen su like ahí si es que todavía siguen una casita por el coronavirus y así mismo están jugando free fire ahí dejen su like muchachos ya saben que a los 50 mil estaremos haciendo un directito especial ahí con sorteos o salitas para ustedes chicos así que ya saben muchachos compartan suscribanse y dejen su like y nos vemos en un próximo vídeo bye